Pingüinos y pajaritas Trajes largos, hortijitas, musiquita paraguaya Aplausos a media caña en la boda Y un ballet de camareros, tarta helada, caramelos Cóteles en la sala rosa, no es para menos la cosa en la boda Pianista de carrera, desciende por la escalera Desgrana con gran alarde, el compás de cada tarde en la boda En el jardín las señoras terciopelos carantoñas Y vestidos plateados y trajes de todas horas en la boda Lunares, malvas y negros y mantones de manila Gargantillas en el cuello y flores medio marchitas en la boda Gran hotel comenta una, gran hotel una sonrisa Se duermen en un sillón la tata y la señorita en la boda Besuqueos, baboseos, señoras de buena pinta Solteras, embarazadas, colores en las mejillas, en la boda Música de circunstancias, tarta helada con guinditas Gran hotel comenta una, gran hotel otra sonrisa en la boda Y la novia con el alba se despiden en puntillas Buenas noches, buenas noches, chismorrean las cotillas en la boda Música de circunstancias, tarta helada con guindas Si, sol, sol, fa, mi, re, do, si, si, fa, fa, re, mi, fa, sol, mi Si, do, 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 re, mi, fa, mi, re, mi Música de circunstancias, tarta helada con guindas Música de circunstancias, tarta helada con guindas